Bueno pues si están viendo este video es porque ya miraron las fotos de sí, de la pequeña accidente que tuve, me caí de la moto Era el último día pues con Alejandra y con Carlas, ya se van a regresar por Estados Unidos Entonces pues íbamos ahí, bueno en realidad no íbamos jugando ni nada Entonces pues yo tuve una pequeña accidente que en realidad gracias a mí, gracias a Dios Fue pequeño accidente porque si había podido ser más grande, la verdad es que pude controlar un poco más la moto Se me cayeron los tenis porque ahorita pues vamos a ir a que me revisen porque me duele mucho el hombro Y de verdad si no la creen que me caí pues miren la moto por ahí la traigo, miren desbaratada de un poco Por aquí traigo unas heridas en la mano, unas heridas en la espalda Y pues Carla y Alejandra la verdad estuvieron insistiéndome y insistiéndome mucho en que pues me querían acompañar para acá, para el hospital Pero no, o sea la verdad es que si puedo manejar yo, vengo manejando con una mano, me estuvieron insiste y insiste y insiste que ellas venían conmigo Y yo insiste y insiste en que no, que yo podía yo solo Así que pues bueno creo que ya es demasiado intro, así que pues vamos al hospital a que me chequen Porque me duele de verdad mucho el hombro, me les voy a enseñar un poquito el brazo para que vean que no es mentira Entonces bueno pues vamos para que me chequen Bueno pues ya llegamos aquí al centro de salud y miren pues en realidad no le pasé tanto a la moto Bueno ahí se ven unos plásticos quebrados, se me quebró lo del espejo Vamos a entrar porque pues yo soy una persona independiente, una persona adulta Por eso no ocupé de que pues me trajeran ¿no? Bueno creo que aquí son urgencias, vamos a meternos a ver que nos dicen Oigan pues por ahí dice urgencias y no me aburrieron, me dijeron que por el otro lado Pues ahí tiene el letrero que dice urgencias ¿no? Así que bueno ahora vamos por el otro lado pues Bueno pues ya me pasaron y me van a inyectar aquí para el dolor Y ahorita viene mi hermana también porque vamos a ir por una radiografía Algo así para ver si no me quebró nada de la parte de aquí Ahora sí ya me inyectaron, aquí me está esperando mi hermana Bueno le hablé a mi hermana Amparo que viniera por mí porque hubiera que me hagan una radiografía ¿Por qué? Pues porque para ver si no me lastimé nada, para ver si no tengo nada quebrado Que no creo Y van a decir, ay pues no te lo ocupabas de nadie Bueno de allá para acá si podía venirme a la moto ya solo Pero aquí como ya hay tráfico y todo entonces pues no creo poder Así que mejor le hable a ella y pues vamos a que me chequen ahora sí que me hagan la radiografía Bueno ya por aquí está, ¿quién me viene acompañando? Rodriguito a ver ¡Rodriguito me caí de la moto! ¡Va au au! 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 ¡Va au au au! Así que se queda, así que bueno Aquí ya me dieron los resultados de la radiografía Creo que ya se me está bajando un poquito más el dolor Bueno pues fue porque me inyectaron, ¿no? ¿Qué Rodriguito, tú qué crees? ¿Que estoy quebrado o que no? ¿No? ¿Cómo que sí mijo? No di que no Pues creo que gracias a Dios Bueno la verdad pues no me dijeron nada Entonces eso quiere decir que no estoy quebrado Miren aquí les dejo la radiografía El que me duele pues es el huesito Pues no sé cuáles decirles Bueno pues es que no les puedo apuntar porque estoy grabando Y con el otro sosteniéndolo Pero pues al parecer Creo que todo bien, miren Ya regresé aquí nuevamente al centro de salud Yo dije bueno pues si no estoy quebrado Dije para qué me regreso Pero me dijo el doctor que sí Que tenía que venir por si me iban a recetar Pues algún medicamento o algo para el dolor Así que pues bueno vamos a ver Y ya ahora sí les digo el resultado final Si no tengo nada o pues no sé Porque todavía estamos en duda Pues bueno ya salí por aquí Ya traigo la receta o algo así que me dieron La verdad lo bueno es que no estoy quebrado Me dice que me voy a poner un estabilizador de hombro O bueno algo así la verdad no sé Bueno ya ando contento porque no estoy nada quebrado Sí me duelen los golpes y todo Pero eso es lo de menos Lo bueno es que no estoy quebrado Entonces pues bueno voy a ir por ese estabilizador de hombro O algo así Mis pastillas y creo que ya todo bien Ahí mañana les subo unas fotitos De cómo me veo con mi estabilizador de hombro ¡Gracias! ¡Gracias!